No menos de 200 allanamientos contra extorsionistas ejecutaron las fuerzas de seguridad junto al Ministerio Público en 13 departamentos del país, informó esta mañana la Policía Nacional Civil. Según la Fuerza Policial, el operativo fue desplegado en el suroccidente, centro y oriente del territorio nacional. Efectuándose solo en el departamento de Guatemala 116 inspecciones en residencia de los municipios de Chinautla, San Juan y San Pedro Zacatepeques, Misco, Vía Nueva, Amatitlán, San Miguel Petapa, Vía Canales, San José Pinula, Valencia y Santa Catarina Pinula. Del desarrollo de la operación contra el terrorismo urbano, es decir, la desarticulación de los grupos de pandillas que operan en Guatemala, Mara Salvatrucha, Barrio 18 e imitadores. Este tipo de grupos criminales están generando una zozobra ante la sociedad guatemalteca y es por ello que en cumplimiento a nuestras funciones como Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, mantenemos nosotros líneas estratégicas de investigación y de reacción adecuada a esta fenomenología delictiva. Luego de las investigaciones que duraron un año, las autoridades determinaron que los grupos delictivos buscados hoy se agenciaron de aproximadamente 4.7 millones en concepto de extorsiones al transporte público, mototaxis, bicitaxis, repartidores ruteros, comercios, mercados, residencias y colegios. Operan en todo el país, sin embargo, la operación que se está desarrollando el día de hoy va orientada a los departamentos con mayor índice de criminalidad y son 14 departamentos del país donde el día de hoy se están desarrollando estos operativos de desarticulación. Vamos hasta el momento, cumplimentadas 71 órdenes de aprehensión que tienen un sustento jurídico y que se vinculan a varias acciones delictivas.